... 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 Gracias. 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 Değilmeyip, ben şimdi şey yapıyorum. Meralar. Fazıl kendim geçeceğim. Diğer tarafı gidince tekrar alalım. Tamam. ¡Suscríbete! Necesitamos esperar para el club, perdón por mi inglés, mi inglés no es bueno, pero este es mi agente, esto es para mí. Necesitamos esperar para el club, así que podemos hablar ahora mismo, gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!